Joven madre y sus tres hijos perdieron todo tras el incendio de su vivienda en el barrio Chaipé de Encarnación. Yo tengo todos los audios que él me envió, que nunca me iba a separar de él, que me iba a buscar hasta no sé qué, tengo todos los audios. Y después yo me fui a la casa de mi mamá porque tenía mucho miedo que me quede acá para que me haga algo porque él me amenazó demasiado, muchas veces me amenazó. Y yo me fui a la casa de mi mamá y después anoche él me llamó y me dijo que quemó toda la casa. Y después los vecinos me llamaron que se quemó toda mi casa y me quedé en la calle, no tengo nada. Tengo tres hijos, son chicos todavía y no tienen ni ropa, nada. Se quemó toda mi cama, la ropa, los documentos de mi hijo, los cubiertos, todo, nada. No quedamos en la calle porque esta es la casa ajena nomás. Ellos nos prestaron, o sea, no es lo que nos prestaron, otros nos prestaron, pero nosotros estábamos viviendo acá porque no teníamos donde ir. Y ahora me quedé en la calle, le pido a la ciudadanía si me puede ayudar, por favor, porque no tengo ni ropa, mis hijos se quedaron sin nada. Ahora me estoy quedando en la casa de mi mamá porque me estoy quedando en la casa de mi mamá mientras que encuentra donde ir, pero tampoco no me puedo quedar mucho tiempo ahí porque mi mamá tiene, yo tengo un hermano que no está bien en la cabeza y tengo criatura y no puedo quedarme mucho tiempo ahí. Y estoy pidiendo a la ciudadanía si me puede ayudar, por favor, para que me den ropa para mi hijo y cama o algo que me puedan ayudar. ¿A qué número la gente puede colaborar contigo, Fabiana? Es 0982-39-9056. Repetí, por favor. 0982-39-9056. Quienes deseen cooperar con esta humilde familia pueden contactarse al 0982-399-056. Otero, eso es el��� спirым. ¡Gracias!